El panorama geopolítico de Europa está al borde de un cambio importante. Estados Unidos planea desplegar misiles de largo alcance en Alemania para 2026. Esta medida ha provocado reacciones de los actores globales, cada uno respondiendo en función de sus intereses estratégicos. Comprender las implicaciones de este movimiento es crucial. Abarca aspectos económicos, políticos y sociales. El despliegue podría remodelar alianzas y enemistades. Exploraremos las preocupaciones de Alemania, la respuesta de Rusia y el impacto en los mercados globales. Al final, los lectores deberían tener una comprensión profunda de lo que está en juego. El 15 de junio de 2024, Estados Unidos anunció planes para desplegar misiles de largo alcance en Alemania para 2026. Esta decisión tiene como objetivo mejorar las capacidades defensivas de los aliados de la OTAN. Estados Unidos argumenta que esta medida contrarresta las amenazas emergentes, particularmente de Rusia. El secretario de Defensa enfatizó el despliegue como una medida defensiva para disuadir la agresión. La decisión ha tenido reacciones encontradas por parte de los aliados de la OTAN. Algunos la apoyan y otros están preocupados por la escalada de tensiones. Alemania, el país anfitrión, ha expresado reservas sobre el despliegue. Este despliegue se ha convertido en un punto focal en el debate sobre el futuro de la seguridad de Europa. Para comprender la situación actual, es fundamental observar el contexto histórico. Durante la Guerra Fría, Europa estaba dividida, con Alemania como un estado de primera línea. El despliegue de misiles estadounidenses en Alemania recuerda a las rivalidades pasadas entre superpotencias, que culminaron con el Tratado INF en 1987, que eliminó toda una clase de armas nucleares. El tratado colapsó en 2019, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la proliferación de misiles en Europa. Alemania tiene serias preocupaciones sobre el despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en su territorio. Al gobierno alemán le preocupa convertirse en un objetivo en un conflicto militar, particularmente de Rusia. Esta preocupación tiene sus raíces en la experiencia de Alemania en la Guerra Fría. Los funcionarios alemanes cuestionan la necesidad estratégica de este despliegue, por temor a que pueda aumentar las tensiones. Alemania aboga por un enfoque diplomático de los conflictos. El despliegue se considera un alejamiento de la diplomacia hacia la confrontación militar. Existe una importante oposición pública a los activos militares extranjeros en suelo alemán. Este despliegue podría convertirse en un tema polémico en la política interna alemana. Estados Unidos ha proporcionado varias justificaciones para desplegar misiles de largo alcance en Alemania. La razón principal es contrarrestar la amenaza que representan los sistemas de misiles rusos. Estados Unidos argumenta que los misiles Iskander de Rusia en Kaliningrado amenazan la seguridad europea. El despliegue en Alemania tiene como objetivo disuadir la agresión rusa y mejorar la seguridad de Europa. Otra justificación es la necesidad de modernizar las capacidades de defensa de la OTAN. Estados Unidos enfatiza la importancia de la solidaridad entre los aliados de la OTAN. Este despliegue se considera un paso necesario para defender los principios de defensa colectiva. Rusia ha respondido enérgicamente a los planes de Estados Unidos de desplegar misiles en Alemania. Los funcionarios rusos advierten que esto podría conducir a una nueva carrera armamentista. Lo ven como una amenaza directa a su seguridad nacional. Rusia tomará medidas necesarias para contrarrestar el despliegue. Esto incluye desplegar misiles adicionales en ubicaciones estratégicas. Rusia ha advertido que podría atacar las capitales europeas. El despliegue de misiles estadounidenses en Alemania ha generado temores sobre que los sistemas de misiles rusos apunten a las capitales europeas. Los funcionarios rusos han declarado que podrían atacar las principales ciudades europeas. Esto ha creado inquietud entre las naciones europeas. Berlín es vista como un objetivo principal. Otras ciudades importantes como París, Londres y Varsovia también son objetivos potenciales. La posibilidad de ataques es una grave preocupación para los líderes europeos. La OTAN ha expresado su apoyo a la decisión de Estados Unidos de desplegar misiles de largo alcance en Alemania. Los funcionarios de la OTAN argumentan que esta medida se alinea con el compromiso de la Alianza de defender a sus miembros. El despliegue se considera que mejora la seguridad general de Europa. El apoyo de la OTAN se basa en el principio de defensa colectiva. Sin embargo, existen divisiones dentro de la OTAN con respecto a este despliegue. Algunos Estados miembros temen que pueda provocar una fuerte respuesta de Rusia. Estos países abogan por un enfoque más diplomático. Los funcionarios de la OTAN están trabajando para mantener la unidad dentro de la Alianza. El despliegue de misiles estadounidenses en Alemania y las tensiones geopolíticas resultantes tienen implicaciones significativas para la economía global. La incertidumbre y el potencial de conflicto pueden desestabilizar los mercados económicos. Un impacto inmediato es en el comercio global, siendo Europa un centro importante. Las interrupciones en la región pueden afectar las cadenas de suministro, aumentando los costos y los retrasos. Es probable que los mercados financieros experimenten una mayor volatilidad. Los inversores pueden trasladar activos a inversiones más seguras, lo que afecta los tipos de cambio de divisas. El potencial de conflicto también puede afectar la confianza de los inversores, reduciendo la inversión extranjera directa. El despliegue y las tensiones resultantes son motivo de preocupación para la economía global. Es probable que las tensiones geopolíticas del despliegue de misiles estadounidenses en Alemania impacten los mercados energéticos globales. Europa depende en gran medida de las importaciones de energía, particularmente de Rusia. Cualquier interrupción en el suministro de energía puede tener consecuencias de gran alcance. El potencial de conflicto podría conducir a interrupciones en los suministros de gas natural y petróleo. Esto aumentaría los precios de la energía, lo que afectaría el costo de vida en Europa y más allá. La incertidumbre también puede afectar las inversiones en energía, retrasando el desarrollo de nueva infraestructura. El aumento de los precios de la energía a nivel mundial podría resultar de la interrupción de los suministros. El despliegue y las tensiones son una preocupación importante para los mercados energéticos globales. Es probable que el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania y las tensiones geopolíticas resultantes impacten los mercados financieros globales. Los inversores son sensibles a los riesgos geopolíticos, lo que lleva a una mayor volatilidad del mercado. Un impacto inmediato es en los mercados de valores, con posibles ventas masivas y cambios de activos a inversiones más seguras. Los mercados de divisas pueden experimentar fluctuaciones, lo que afecta al comercio internacional. Los mercados de bonos podrían ver una mayor demanda, lo que afectaría las tasas de interés. El potencial de conflicto y las tensiones resultantes son una preocupación importante para los mercados financieros globales. La incertidumbre puede desestabilizar los mercados financieros en todo el mundo. La confianza de los inversores y la estabilidad del mercado están en riesgo. El despliegue de misiles estadounidenses en Alemania ha provocado un importante debate público y preocupación. El público en general en Alemania y otros países europeos teme convertirse en objetivo de un conflicto militar. En Alemania existe una oposición significativa al despliegue. Muchos alemanes están preocupados por la seguridad nacional y las relaciones con sus vecinos europeos. La percepción pública en otros países europeos es mixta. Algunos la apoyan y otros temen una escalada. El debate refleja preocupaciones más amplias sobre la seguridad y la defensa europeas. Hay un llamado creciente a la diplomacia y al diálogo para resolver conflictos. La percepción pública es un factor importante en la configuración de la seguridad europea. El despliegue de misiles estadounidenses en Alemania para 2026 es un acontecimiento significativo con implicaciones de gran alcance. Las preocupaciones de Alemania, la respuesta de Rusia y el impacto en las capitales europeas son factores críticos. Es probable que las tensiones geopolíticas impacten los mercados económicos globales. El despliegue no es sólo una decisión militar. Tiene implicaciones económicas, políticas y sociales. Las reacciones de los actores globales reflejan sus intereses estratégicos y experiencias históricas. Los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones son esenciales. Comprender las diversas dimensiones de este problema es crucial. Al hacerlo, podemos sortear mejor los desafíos y encontrar soluciones que promuevan la paz y la estabilidad.